La profesora Sato Kokato ha organizado una mañana de convivencia entre los asistentes a sus cursos de pintura. Nos encontramos tempranito en la antigua estación de tren de Cabra y saldremos por la vía verde del aceite hacia el norte. A la altura del arroyo del Churrillón nos desviamos por la senda en subida en dirección a la cima de Cabra. En la primera bifurcación tomamos el ramal izquierdo y después seguimos siempre recto. A partir de aquí el camino entre olivos es muy agradable y llanito. Cruzamos el arroyo de la Tejonera y el del Cresno. Disfrutamos de una espectacular vista del viaducto de la cima. Al llegar a la altura de las casas rurales Juárez Cama, bajamos por una vaguada empedrada hasta llegar a la vía verde. Caminamos hacia el suroeste y antes de cruzar el viaducto de la cima nos sentamos en el área de descanso a reponer fuerzas. Seguimos ruta hasta llegar a la estación de Cabra y allí nos despedimos contentos de la experiencia vivida. Cabra y allí nos despedimos. Cabra y allí nos despedimos con varios dientes de león gigantes y cerca del arroyo del Churrillo, un observador inesperado. Salvada la primera cuesta, podemos disfrutar de unas bonitas vistas del llano de Cabra y al fondo del santuario de Araceli de Lucena. Nos preocupa lo seco que se ve el campo. Mucha grana de los olivos está cayendo al suelo y no podrá fructificar. Mientras nosotros disfrutamos de un paseo agradable entre los olivos, pudiendo ocupar toda la pista y sin temor a que ningún vehículo rodado nos pueda atropellar. A pesar de la sequía, que ya dura demasiado tiempo y nos preocupa en extremo, de vez en cuando encontramos algunas florecillas que nos cautiva por su belleza. Música 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 Gracias a Toco por organizar un encuentro tan agradable y felicitarnos el grupo por lo bien que lo hemos pasado Hasta la próxima